¡Mujer por esas decisiones! Quieres verme en el sitio de esas formas que tú tienes Formar mi mar de antirilio, solo a mi amor entreguienes No le brindas auxilio, quererte ser a mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza y que todas despiertasen Como de la orquídea, no hay flor que no siente envidia Cerrosos y abugaminas, tú eres la que más prefieres Sí, sí Me vas a perder No ves lo que sea para mí Este será mi anhelo porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza y que todas despiertasen Como de la orquídea, no hay flor que no siente envidia Cerrosos y abugaminas, tú eres la que más prefieres ¡Echame! ¡Echame! No ves lo que sea para mí No ves lo que sea para mi amor entreguienes Y que mejor es que siempre esos días Sí, sí No hay flor que no siente envidia Con la orquídea, no hay flor que no siente envidia Cerrosos y abugaminas, tú eres la que más prefieres Cerrosos y abugaminas, tú eres la que más prefieres Avanzamos, avanzamos, en la segunda aparición.